En el tema de inyección a la red deben de tener ustedes muy presente que todos los productos deben de ser certificados, deben de tener certificación de conformidad y el tema de los inversores o microinversores deben de tener certificación anti-isla. No se preocupen si no entienden estas temáticas, apenas vamos a empezar la conferencia del día de hoy, pero entonces es muy muy importante que ustedes desde ya vayan pensando de que todo lo que vamos a trabajar en la inyección a la red, todo debe cumplir con normativa. Porque si algo no está con normativa, automáticamente el proyecto lo rechaza al operador de red, por eso hay que, como les había comentado yo a ustedes, hay que formalizar los proyectos de inyección a la red, se deben de formalizar. Entonces, para formalizar un proyecto de inyección a la red, debemos, debemos de utilizar todo certificado y seguir otros pasos, debemos de seguir varios pasos para poder de que el operador de red lo apruebe. Ok, vamos a empezar entonces con la capacitación de hoy de inyección a la red, de pronto algunas personas desde ya estén preguntándose, bueno, y si el operador de red me rechaza el proyecto, el proyecto no se rechaza, o sea, la probabilidad de que se rechace es poca. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a hacer un proyecto de inyección a la red, lo primero que hay que hacer es validar en la plataforma del operador de red si el proyecto es viable. O sea, antes de montar el primer panel, primero tenemos que validar en la página del operador de red si el proyecto es viable. Cuando el proyecto es viable, ahí sí ya proseguimos con todos los procedimientos que hay que hacer para el proyecto de inyección a la red. Después se hace el montaje y ya cuando el proyecto está totalmente montado y tenemos un documento, es una cosa loca, un documento por ahí de 70 páginas que hay que redactar. Nosotros llevamos ese documento ante el operador de red, tenemos una especie de reunión y el operador de red lo aprueba. O sea, los proyectos que hemos hecho todos han sido aprobados, sino que el tema es que uno tiene que ser muy juicioso con todo el procedimiento que hay que hacer. Vamos a empezar con la capacitación entonces de inyección a la red. Espero aclarar esa duda de que, bueno, sí se puede o no se puede hacer inyección a la red. La respuesta es sí, pero hay que ser muy juiciosos con todo el procedimiento para que el proyecto lo aprueben. Generalmente no rechazan el proyecto porque pues desde un principio se ve la viabilidad. ¿Listo? Hay unas normas que nos protegen o nos respaldan el tema de inyección a la red para que lo aprueben, que es la ley 1715 del 2014. Les voy a buscar el PDF por allí y lo voy a mandar al grupo para que lo vayan leyendo. Y hay incentivos tributarios para las personas que hagan inyección a la red. ¿Listo? Entonces, esos puntos aclarados, vamos a empezar entonces con la capacitación de inyección a la red el día de hoy. Bueno, mándenme ahí un 7, porfa. Si pueden empezar a ver mi escritorio, si están viendo pantalla, mándenme ahí un 7. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces como ustedes ya saben, cada semana hemos venido desarrollando uno de los módulos. Entonces, después de cada una de las conferencias, ustedes ingresaban al módulo, al Google Classroom. Y desarrollaban cada una de las actividades viendo los videos. Yo les recomendé que se compraran un cuaderno para que apuntaran todo este conocimiento que iban adquiriendo. Porque una de las formas más fáciles de aprendizaje es la escritura. Entonces, lo mismo. Por ejemplo, por acá abajo, por acá abajo, tenemos el módulo de inyección a la red. Entonces, vamos a empezar con la presentación de inyección a la red. Vamos a ver qué es esto. Entonces, si están viendo ahí la presentación, mándenme ahí un 7, porfa. Si están viendo todo sin problema, bueno, muy bien. Bueno, el tema de inyección a la red es muy sencillo. Es el mismo principio de funcionamiento que un sistema aislado. Lo que pasa es que aquí no vamos a tener baterías. Y nuestro principal objetivo va a ser reducir el consumo que estamos teniendo del operador de red. ¿Quién es el operador de red? El operador de red es la empresa de energía. Por lo menos acá en Cali tenemos a la ETSA y tenemos a en Cali. En otras ciudades pueden tener EPM, Electrohuila, bueno, en fin. Entonces, un sistema de inyección a la red es enfocado para generar ahorro. Yo espero que por ahí estén apuntando lo que les estoy comentando. ¿Cuándo se vuelve interesante un proyecto de inyección a la red? ¿Cuándo se vuelve interesante un proyecto de inyección a la red? Cuando el cliente está pagando en el recibo, pero ojo, en la parte de energía eléctrica, en el cobro de energía eléctrica, está pagando algo superior a 300 mil pesos. Diría yo que es interesante un proyecto de inyección a la red. ¿Por qué? Porque pues un proyecto de inyección a la red no es tan económico. Por ahí está Andrés, ¿cierto? ¿El de Jumbo? ¿O nos ha conectado Andrés? Ah, bueno, súper. Bueno, Andrés, ahorita le vamos a hacer unas preguntitas del tema de inyección a la red. ¿Listo? Entonces, para que esté por ahí pendiente. Bueno, entonces, los sistemas de inyección a la red se utilizan básicamente para bajar el consumo. Entonces, por ejemplo, si una persona paga más de 300 mil pesos, o de pronto pues yéndonos a lo mínimo más de 200 mil pesos, sino que ya se vuelve más atractivo después de los 300. Podemos aplicar un sistema de inyección a la red que básicamente va a generar electricidad y esa electricidad va a ser consumida inmediatamente. Entonces, por lo menos esto es un sistema de inyección a la red. Este es, por ejemplo, el diagrama general de un sistema de inyección a la red. Nosotros tenemos los paneles conectados arriba en el techo. Los paneles con el principio fotovoltaico lo que van a hacer básicamente es generar corriente eléctrica. Entonces, cuando ellos comienzan a generar corriente eléctrica, esa corriente eléctrica es corriente directa. Esa corriente eléctrica directa pasa por una etapa pues de protecciones y después de esa etapa de protecciones o de conexiones llega a un inversor. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos un inversor de cadena. Un inversor de cadena es un inversor que se coloca a una distancia pues determinada, pero básicamente ese inversor recibe directamente la corriente que generan los paneles solares en DC y transforma esa corriente DC en AC. ¿Cuál es la desventaja de este inversor? Que este inversor pues realmente se coloca una distancia X que generalmente es larga y la corriente que se está bajando o se está transmitiendo de la salida de los paneles es corriente directa y podemos tener bajones de corriente directa. Tenemos que ser muy cuidadosos en la construcción del proyecto de inyección a la red porque hay que tener en cuenta esas caídas de voltaje dependiendo de las distancias. Esto es un inversor de cadena. Esa es la gran desventaja que pues la corriente de los paneles es corriente directa. Sale, debe recorrer una distancia porque es que este inversor no se puede dejar a la interperie. Este inversor tiene que estar bajo techo para que no le caiga ni agua ni sol y en un espacio donde tengamos una refrigeración buena. No necesariamente aire acondicionado pero pues un lugar donde sea, donde pueda tener libre circulación de aire. Sea encerrado y no le caiga agua. Esta energía que llega del inversor de inyección a la red es corriente directa, saca corriente alterna y esa corriente alterna se coloca directamente al tablero de la casa, de la empresa o del negocio. Esa corriente que viene, que primero se genera corriente directa en los paneles y se transforma en corriente alterna y se coloca en el barraje de los tableros. Vamos a ver por ejemplo acá un tablero con barraje. A ver que nos aparece en las imágenes. A ver, este, este tablerito nos podría servir como ejemplo. En este tablero ustedes pueden ver que hay unas protecciones, unos disyuntores que son como una especie de breakers y acá tenemos un barraje. Entonces ese cableado de salida del inversor que es corriente alterna se coloca directamente sobre los barrajes y debajo de esos barrajes debajo de esos barrajes nosotros tenemos algo que se llaman las protecciones. Esas protecciones están conectadas directamente a los circuitos de la casa. Si todos por ahí tienen presente que en sus casas tienen un tablero de breakers deben de en algún momento abrir el tablero, en algún momento lo abrieron y se dieron cuenta que hay unos barrajes. Generalmente las casas tienen dos veinte que son dos líneas de ciento diez, un neutro y un barraje de tierra. O hay casas que solamente hay servicio monofásico, entonces llega una fase, un neutro y llega la tierra, pues, si la casa tiene su respectivo polo a tierra. Debajo de los barrajes están conectados los breakers, las protecciones y a esas protecciones están conectados los circuitos. Entonces, por ejemplo, los circuitos de una casa, ¿cómo pueden estar? Por ejemplo, puede ser el circuito de la sala, el circuito de las habitaciones o pueden estar divididos por circuito de iluminación, circuito de toma corriente, circuito de nevera, circuito de estufa, si es en el caso de que la estufa sea eléctrica, circuito de lavadero, donde está conectada la lavadora. Entonces, así estarían distribuidos los circuitos. Regáleme en un segundo, por favor. ¿Va a poner a hablar duro entonces para que la escuchen acá? Listo. Entonces, esos son los circuitos básicamente de una casa. Tenemos el circuito de iluminación, circuito donde está la lavadora, por ejemplo, etc. En una casa que tengamos... ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, dale, dime. ¿Qué pena? Por ejemplo, pues, del montaje que estamos haciendo con Gustavo, por ejemplo, la señora se quiere cambiar de casa y ella quiere decir, no, yo me quiero llevar mi sistema de paneles solares. Entonces, por ejemplo, le montamos esos paneles solares de acá en la ciudad, le montamos el regulador, las baterías y el inversor. Ese inversor se puede conectar a ese mismo barraje. Sí, claro, pero pues hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Si no que me estás revolviendo los conceptos, porque por lo menos... Tú estás hablando de un sistema aislado y yo estoy hablando de un sistema de inyección. Entonces, para... Por eso es que ese es el ejemplo que yo quiero hacer en caso de que esa señora le quiera cambiar de casa. ¿Se puede o no se puede? Sí, claro, claro que sí se puede, sino que hago la aclaración para que las demás personas no se vayan a confundir. Si es un sistema aislado, cambiarlo de lugar es súper fácil, sino que pues hay que ser cuidadosos, ¿no? Cada cable que desconectamos, pues hay que colocarle su respectiva cinta, bajar las protecciones y hacerlo con cuidado, ¿no? Eso es claro, ¿cierto, Sebastián? Sí, señor. Y cuando lo traslademos a la próxima casa, lo primero que hay que hacer es revisar los circuitos. Por eso, en cada instalación, yo por eso subí el examen y en el examen de este módulo de aislados les coloqué unos pasos generales que uno sigue a la hora de hacer un sistema aislado. Que es que nosotros, como tal, como tal nosotros debemos de identificar qué circuitos hay, cómo está el tablero, ¿no? Es algo, es un ejercicio que debemos hacer y es muy sano. Bueno, sí, claro, lo puedes trasladar, sino que, ¿sabes qué hay que ver? La carga, la carga instalada. ¿Cómo así la carga instalada? Entonces, por ejemplo, si en una casa tenemos una carga X, que en la próxima casa esa carga sea muy similar o tenemos que validar que esa carga la aguante el inversor. Porque si te pasas de una casa a otra y en la otra casa tienen 50 planchas de electricidad, ese inversor se te va a quemar. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sí, señor. Eso es. Entonces, hay que tener en cuenta, es eso, Sebastián. Hay que tener en cuenta que tenemos que examinar qué electrodomésticos hay en una casa y qué electrodomésticos hay en la otra, cómo están los circuitos, para hacer el cambio del sistema. Aprovechando tu pregunta, ¿un sistema de inyección se puede cambiar? Sí, pero es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos formalizado el proyecto ante el operador de red, si el día de hoy estoy con los paneles ahí y el día de mañana no, pues entonces hay que avisar el operador de red que ese sistema se va a ir. Pero si es un sistema aislado, pues no hay que avisarle a nadie porque el sistema aislado es tuyo, ¿no? Tú puedes hacer con él lo que tú quieras. ¿Me entiendes, Sebastián? Sí, señor. Inge, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Por aquí, Carlos Andrés Ocampo, consulta en qué punto la corriente alterna pasa por el medidor para ser contabilizada o descontada la generación. Bueno, ya le voy a comentar eso a don Carlos. Don Carlos, ¿qué más? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Estás por ahí? Hola, Cristian. Buenas noches. Bien, sí, estoy muy pendiente. Ah, bueno, excelente. Bien, entonces, lo que tú dices es muy, muy importante. Lo que pasa es que el contador bidireccional es lo que cuenta es el flujo de corriente eléctrica. Recuerda que el flujo de corriente eléctrica es muy similar al flujo de corriente de agua. El contador lo que hace es contabilizar. Cuando hay un flujo de corriente eléctrica del transformador de Encali, pues el flujo de corriente eléctrica viene de la calle. ¿Sí me entiendes? Esa corriente viene de la calle, entonces pasa primero por el contador y entonces él contabiliza sumando ese consumo. Sino que es que esta pregunta está adelantada y la gente me va a perder. Carlos, ya te la respondo. Espérate, termino de explicar esta parte y ya te explico lo del contador porque la gente de pronto me confunde mucho. Por ahora, quiero que todos entiendan que los paneles generan corriente directa y el inversor me lo transforma en alterna y que esa corriente se coloca directamente en el barraje y ya sabemos que en el barraje están conectadas las protecciones y que esas protecciones están directamente conectadas a los circuitos. Si eso es claro, mándenme en un 5 por ahí, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, si esta parte está clara, ustedes van a entender lo siguiente. Digamos que en mi casa yo tengo conectados electrodomésticos. Estoy lavando ropa, estoy licuando jugo, tengo conectada la nevera, tengo prendido el televisor, el móvil en Wi-Fi, unos bombillos, estoy jugando Play, tengo conectado mi PlayStation, etc. Toda esta corriente que está generando este sistema, como se está yendo al barraje y ese barraje está conectado a los circuitos, esa corriente, ¿qué va a pasar con esa corriente? ¡Uf! Se va a ir toda para la casa. Muy probablemente se va a ir toda. O sea, esa corriente de esos paneles va a alimentar mi PlayStation, mi televisor, mi nevera, mi lavadora, etc. Si eso es claro, mándenme ahí un 5, por favor. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a hablar en términos de potencia. Ustedes, pues, ya aprendieron Ley de Watt, ya están claros en potencia y ya están calculando sistemas, porque me imagino que muchos ya hicieron el examen. Bien, tengo fe de que sí. Digamos que la casa en ese instante está consumiendo 2,000 vatios. ¿Qué significa el instante? Que, pues, en ese momento tienen conectada la nevera, el televisor, la lavadora, los bombillos, bueno, electrodomésticos que tienen un consumo de 2,000 vatios. Mi pregunta es la siguiente. Si los paneles y este sistema en ese instante está produciendo 3,000 vatios y el consumo es de 2,000, ¿de dónde estaría tomando la energía? Entonces, voy a preguntarle a alguien por aquí, alguien que quiera participar, mándenme ahí un 7, la persona que quiera participar. ¿Por flujo la mayor potencia entra en el sistema? Bueno, sí, Carlos. Bueno, Carlos, ya que está ahí participando. Carlos, te vuelvo a formular la pregunta. Si el sistema está produciendo 3,000 y la casa está consumiendo 2,000, ¿el operador de red le está dando esos 2,000 o el sistema de energía solar? No. El sistema, hasta donde yo entiendo, el sistema de energía solar que está alimentando la vivienda, pero tiene un excedente de 1,000 que sí se inyecta a la república. Muy bien. Ahí, Carlos, me volvió a adelantar. Sencillo. Como tenemos 3,000 de producción y 2,000 los estoy consumiendo en ese instante, hay 1,000 que están sobrando. Esos 1,000, como no se están yendo para la casa, se van hacia el transformador, hacia la calle. Y si en ese transformador está pegado, por ejemplo, el vecino, una panadería, una tienda, etcétera, o a ese otro circuito, se va a ir esos 1,000. Eso se conoce como excedente. Entonces, en ese momento, 1,000 vatios estarían yendo a la red y 2,000 vatios estaría yo consumiendo. En ese instante, no estaría haciendo un consumo del operador de red, sino que los paneles me estarían dando la energía. ¿Es claro para ti eso, Carlos? Sí, sí, sí es. Bueno, muy bien. Entraría como a compensar ahí. Correcto. Bueno, vamos a seguir aquí con la explicación. Ahora, un sistema de inyección a la red, nosotros tenemos básicamente estos elementos. Tenemos los paneles solares fotovoltaicos que me generan corriente directa, tenemos los inversores que me transforman esa corriente directa en alterna, la salida de esa corriente alterna estaría conectada directamente al barraje, pero, en ese sistema, nosotros tenemos que colocar un contador bidireccional. Les voy a contar cuál es la película con esos contadores bidireccionales. Lo que pasa es que en las viviendas hay unos contadores, voy a clasificarlos en dos tipos, en tres tipos nomás. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tres tipos? Los primeros, los viejos, de disco. ¿Se acuerdan que esos contadores de disco, cuando estaba uno consumiendo, ese contador comenzaba a contar hacia adelante, comenzaba a girar, comenzaba a girar, comenzaba a girar, todo era mecánico y a medida que iba girando los numeritos se iban, iban cambiando, ¿no? del contador. ¿Qué dice Diego por aquí? Diego dice, si no produce más de lo que gasta la empresa de energía, te paga. Bueno, ahorita te voy a responder eso. Bueno, el contador mecánico lo que hacía era eso, que si por ejemplo nosotros estábamos consumiendo giraba hacia adelante. Pero si nosotros por lo menos teníamos una planta diésel conectada a la casa, había una energía que se estaba yendo al operador de red y ese contador en teoría comenzaría a girar hacia atrás. Si nosotros tenemos un grupo de paneles solares, si nosotros tenemos un grupo de paneles solares y tenemos excedentes y tenemos un contador mecánico, lo más probable es que ese contador comience a girar para atrás. Ya me ha pasado, ya he tenido esa experiencia. Que, uy, que chévere, por lo menos si vos tenés un contador mecánico y tenés tus paneles ahí arriba y está contando para atrás y como como hay un personaje que mensualmente viene a mirar el contador y lee eso y te puede llegar el recibo muy barato, sí, eso puede pasar. Pero como el proyecto no está formalizado, usted lo puede, usted puede llegar acá y decirle, vea, es que usted nunca formalizó eso, devuélvame toda esa plata que no le cobré porque usted normalmente me cobraba 500 mil, perdón, usted normalmente me pagaba 500 mil pesos. De un momento a otro comenzó a pagar 20 mil pesos porque el contador comenzó a girar para atrás pero usted nunca formalizó nada. Entonces, si ese proyecto lleva un año yo le voy a cobrar un año lo que usted no me ha pagado en ese año porque yo no sé usted si eso era legal, si eso quedó bien montado, entonces, eso se lo cobran como recuperación. Entonces, por eso es peligroso que nosotros si hacemos un proyecto de inyección a la red no lo formalicemos porque el operador de red legalmente si usted no formalizó el proyecto ¿qué pasa? Legalmente ellos pueden quitarte la energía y eso es algo grave. O sea, en una casa de pronto no tanto porque pues bueno se fue la energía y ¿qué vamos a hacer? Pero imagínense en una empresa que diariamente esté produciendo y esté generando ingresos y que por culpa suya que usted le vendió una solución en paneles le han quitado la energía eso es un problema que Dios permita que ninguno de aquí se vaya a meter entonces por eso lo mejor es formalizar el proyecto entonces ese es el primer tipo de contador los contadores mecánicos que pues son los viejitos son los que si por ejemplo colocamos el sistema sin formalizar nos va a poner a girar hacia atrás pero si nos pillan nos la pueden nos la pueden clavar como se dice popularmente están los otros contadores que son los contadores digitales esos contadores si son más galletudos que los anteriores ¿por qué? porque esos contadores solamente tienen un sentido de contabilidad entonces si usted está consumiendo él le suma pero si usted está produciendo él también le suma entonces en vez de reducirle el consumo ese contador muy probablemente ¿qué le va a hacer? le va a sumar eso que usted está ahorrando entonces si usted calculó ese proyecto que le ahorrara el 50% el proyecto de energía solar que le ahorrara el 50% usted pagaba 400 mil pesos el proyecto en teoría en los cálculos en las simulaciones en todo este proceso de ingeniería le ahorraba la mitad entonces en teoría el recibo le llegarían 200 mil pesos y usted llega le llega el recibo y le llega por 600 imagínense la aleteada que le van a pegar a ustedes el cliente entonces por eso vuelvo y les digo lo mejor es formalizar el proyecto porque si ustedes hacen eso a la carrera les puede pasar esa situación que ya ha pasado y entonces imagínense ustedes estar teniendo que pagar por ahí recibos ustedes con ganas de salir adelante con sus proyectos y que lleguen chicharrones mejor dicho por eso hay empresas o hay personas que dicen no yo solamente vendo aislados porque los aislados yo coloqué los paneles coloqué mis baterías y chau y los inyectados son como hijos porque los inyectados pues uno los formaliza y uno tiene que seguir ahí más o menos pendiente de cómo está funcionando y estar ahí en contacto con el cliente normalmente funcionan bien si usted los hacen bien desde el principio ellos no tienen por qué fallar bueno ahora sí respondiendo la pregunta de Juan bueno antes de responder la pregunta de Juan quiero que entiendan cómo funciona el contador bidireccional el contador bidireccional funciona por flujo de corriente cuando nosotros estamos consumiendo el contador suma porque la corriente viene desde el poste hacia la casa esa es una dirección de la corriente entonces está sumando pero si los paneles están produciendo energía la casa está consumiendo el ejemplo que estábamos hablando con Carlos hay un sobrante de mil vatios esos mil vatios ¿qué va a pasar? están por aquí están por aquí están por aquí y ¡fum! se devolvieron o sea hicieron o van en la dirección contraria de la corriente que viene del poste ese contador bidireccional va a analizar que hay una corriente que se está devolviendo entonces ¿qué va a hacer? te va a restar el consumo otra vez los paneles están produciendo corriente eléctrica directa la corriente viene por aquí el inversor la transforma en alterna viene por aquí hay un barraje llega la corriente llega a los circuitos se consume en los electrodomésticos que tenemos conectados si sobra corriente esa corriente se va a devolver del contador a la calle entonces el contador va a restar entonces el contador va a estar sume y reste sume y reste sume y reste todo el día sume y reste sume y reste sume y reste y él va a ir teniendo algo que se llama sumatorias por decirlo de alguna forma entonces básicamente esas sumatorias lo que va a pasar es que se van a ver reflejadas en el recibo entonces por ejemplo cuando el contador si en la casa en 24 horas se consume 12 mil y el proyecto inyecto 6 mil en todo el día entonces usted va a pagar 6 mil si me entiende lo que acabo de decir mándenme ahí un 5 por favor bueno muy bien así funciona un sistema de inyección a la red ahora que pasa si sobra si sobra más de lo que estamos consumiendo o sea si en vez de si en la casa en todo el día consumieron 12 mil y el sistema produjo 15 mil todos los días tendríamos un sobrante de 3 mil cierto compañeros entonces en el mes esos 3 mil se suman por 30 y vamos a tener un excedente ese excedente en teoría lo pagaría el operador de red en estos momentos hay planes de que los paguen pero en estos momentos no lo están pagando con plata sino que guardan ese saldito entonces si tú tienes mucho saldo pues puede puede que te lo paguen pero no es rentable no es rentable en el sentido de que si usted produce energía con paneles solares que le va a pagar el operador de red se la paga muy barata se la paga a cuánto Carlos eso es lo que me estabas hablando hoy hola hola que en este momento los promedios en las horas de generación en las horas pico por ser la hora pico más económica están aproximadamente entre 90 y 100 pesos el kilovatio generado en hora pico y nosotros normalmente pagamos kilovatio entre 400 350 a 500 pesos normalmente a los comercializadores a las empresas pues públicas si y es muy importante la capacitación que estamos recibiendo hoy porque también les voy a explicar que lo que cobra el operador de red cuando veamos PPA ahorita vamos a ver PPA entonces cuál es mi recomendación en medio de mi experiencia pues sencillamente que inyecta menos de lo que consumas entonces si consumes 12 mil inyectate por ahí unos 8 mil y paga 4 mil porque si te pones a inyectar 15 mil y consumís 12 mil esos 3 mil te los van a pagar a huevo entonces no es un negocio rentable por eso hay que hacer todo el tema de estudios listo entonces así funciona un sistema de inyección a la red vuelvo y les digo la corriente que se genere se va directamente a la casa lo que sobre se va para el operador de red y va a estar sume y reste va a estar sume y reste este contador y eso es lo que te va a llegar en la factura de energía bien cuál es la principal ventaja de este sistema como este sistema no tiene batería sale mucho más económico normalmente podemos recuperar la inversión por ahí en 5 años 6 años o hay inversiones que las podemos recuperar incluso en menos tiempo vuelvo y les digo como no tienen baterías es un sistema que está calculado para tener una durabilidad de 25 años como no tiene baterías no tenemos que hacer recambio de batería las baterías recuerden que tienen una duración más o menos de unos 4 5 años dependiendo del cálculo ustedes ya saben de dónde sale eso por la clase anterior como no tiene baterías entonces puede tener una vida útil de 25 años entonces es un sistema muy muy interesante porque si usted pudiera recuperar la inversión en 5 años y el sistema tiene una vida útil de 20 de 25 perdón cuántos años le quedan de ganancia escríbanme ahí en los comentarios muy bien 20 años de ganancia y ustedes se imaginan cuántos son 20 años de ahorro en recibo de energía teniendo en cuenta de que la energía cada vez está más cara billete muy largo entonces es un sistema que es muy utilizado en Europa en Estados Unidos de hecho en estos países desarrollados qué pasa como si compran la energía excedente a un precio bueno muchas casas producen mucho más de lo que necesitan y venden entonces del mismo sistema pues van generando allí un un flujo de caja un negocio ¿listo? eso es algo muy interesante bueno entonces estos son los sistemas de inyección a la red bueno vamos a ver una curvatura de productividad solar por lo menos si nosotros tenemos un sistema de inyección a la red podríamos representar en franjas azules o en barras azules el consumo que estamos teniendo en esa casa por ejemplo a las a la madrugada o después de las seis de la mañana ya el sistema comenzaría a entrar en funcionamiento que sería por ejemplo la barra roja que es la energía que estamos generando con los paneles a la madrugada estamos full full del operador de red o sea estamos consumiendo toda la energía del operador de red pero cuando comienza el día un porcentaje del operador de red es que consumimos y otro porcentaje de los paneles solares a medida que se va abriendo más el día puede llegar dependiendo del montaje o dependiendo del montaje de los paneles que ya estemos cien por ciento con paneles solares y antes que estemos comenzando a dar excedentes al operador de red y ya cuando va cayendo la tarde pues vamos otra vez utilizando más el operador de red cuál es la principal desventaja de este sistema bueno ya vimos la ventaja que tiene una vida útil de veinticinco años ya vimos que pues el tiempo de recuperación puede ser más o menos de cinco siete años o menos dependiendo de los beneficios tributarios que podamos aplicar entonces que son beneficios tributarios a ver vamos a ver un poquito por acá este es un mapa de radiación de Colombia lugares de Colombia donde tenemos más radiación que otros eso es un proyectico un ejemplo sencillo de una cotización la ley diecisiete quince del dos mil catorce básicamente nos nos quita IVA de muchos productos de energía solar y hay unos incentivos o hay unos porcentajes de descuento en impuestos que podemos aplicar si pues pagamos si nuestra declaración de renta pagamos pagamos algunos impuestos hay un porcentaje que podemos reducir de esos impuestos esto no es aplicable a todo el mundo ¿no? porque pues todo el mundo no paga pues mucho o no declara o no paga mucho impuesto pero entonces nosotros como empresa ¿qué servicio prestamos? póngale mucha atención y ojalá apunten esto por allí los sistemas de inyección a la red son sistemas que vuelvo y les digo tienen que ser formulados desde el punto de vista de la ingeniería son sistemas que hay que simular son sistemas que hay que cotizar no como los cotizamos los aislados que por lo menos don Gustavo llegó y me dijo vea necesito estados electrodomésticos compremos los materiales y hagámoslo no aquí hay que hacer un análisis muy muy detallado ese análisis normalmente puede costar dependiendo dependiendo de qué tan profundo sea hay análisis que valen tres millones de pesos eso si se si se utiliza un un dispositivo que se llama un analizador de redes nosotros prestamos un servicio de cotización muy económico que se realiza virtualmente que se realiza con la información del cliente y se puede de una vez mirar posibilidades posibilidades de reducción desde el punto de vista de deducción de impuestos y entregamos una cotización ¿por qué la cobramos nosotros? nosotros la cobramos porque pues hay que sentarse abrir el software de simulación ese software pues costó un dinero etcétera entonces esa simulación nosotros la cobramos en cien mil pesos ¿listo? o sea es una cotización que primero para sacar la cotización hay que hacer una simulación yo también puedo dar una cotización de un sistema de inyección a la red pero hablada si tú me dices no es que yo pago tanto y este es mi recibo yo te puedo decir bueno ese proyecto más o menos te puede valer tanto hablado si quieres ya una cotización escrita como esta explicándote varias cosas como mínimo te vale cien mil pesos si no es para ti sino que es para un cliente pues tú la puedes vender esa cotización en ciento cincuenta mil pesos para que te gane cincuenta mil pesos y decirle al cliente que si se aprueba el proyecto pues se le puede descontar eso ¿listo? porque eso es parte del trabajo que se debe adelantar para poder desarrollar ese trabajo de hecho hay empresas de energía solar que te cobran también los cálculos de un sistema aislado los cálculos del sistema aislado yo no lo estoy cobrando antes voy a hacer una aplicación móvil para que muchas personas puedan calcular su sistema aislado gratis pues van a ser sistemas que no pueden exceder por lo menos los doce paneles ¿no? pero pues generalmente las personas no utilizan más de doce paneles en sus casas son casas pues estamos hablando de casas de consumo pequeño pero hay empresas que ya están cobrando esos cálculos te cobran mínimo cien mil ciento cincuenta mil pesos por hacerte un cálculo aislado y para hacerte un cálculo de inyección a la red te pueden cobrar muchísimo más nosotros como empresa pues cobramos muy poquito cien mil pesos que es pues el tiempo que se demora el calculista en sacar una prepropuesta ya si se quiere una propuesta más enfocada a la realidad hay que hacer una visita técnica más las simulaciones dependiendo del lugar asimismo va a costar esa cotización por lo menos si es aquí en Cali en una vivienda pues se puede cobrar más o menos doscientos ochenta mil pesos si ya es en una empresa pues puede ser más costosa esto es para los proyectos de inyección a la red que son los que va a pagar el cliente o sea si el dueño de la panadería va a instalar su proyecto de energía solar yo le cobro al dueño de la panadería un estudio virtual cien mil pesos si si está aquí cerca le digo vea lo mejor es que hagamos la visita de una vez esa visita en esa panadería te vale trescientos mil pesos pero te vamos a descontar el cincuenta por ciento si si se hace el proyecto si se le cobra más poquita la visita pues no se le se le puede descontar el cien por ciento y así si es para una industria pues es más costoso ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta desde ahora ustedes que van a comenzar a vender estos proyectos de energía solar las cotizaciones de sistemas aislados donde no hay energía que es con baterías yo se las ayudo a hacer gratis pero las cotizaciones de inyección a la red todas hay que pagar lo más barato son cien mil pesos ¿listo? para que lo tengan en cuenta y ustedes pueden cobrar por esa cotización como mínimo ciento cincuenta mil pesos o hasta doscientos mil pesos dependiendo del cliente pero la idea es que no cobren mucho para poder que el cliente diga bueno listo me interesa hagamos el estudio si el cliente dice no es que como me vas a cobrar por una cotización bueno le podemos dar una cotización hablada sin ningún tipo de garantía de sostenerle el precio ¿no? esa es la diferencia bueno bien ¿cuál es la principal desventaja de un sistema de inyección a la red? que si se fue la energía usted se quedó sin energía o sea si se va al operador de red si se va en Cali usted o ETSA o Electrowila como sea usted se quedó sin energía ¿listo? ¿por qué? porque los los inversores vienen con algo que se llama certificación antiisla que la certificación antiisla que si el detecta que el operador de red no está o sea que la energía de la calle no está él automáticamente se desconecta por seguridad porque si por lo menos hubiera un técnico en uno de los postes haciendo algún mantenimiento de un transformador y le llega energía de tu casa ya pues se puede pegar su electrocutada y se cae y mejor dicho entonces eso es lo que pasa con los sistemas de inyección a la red la gran ventaja es que la recuperación de la inversión se hace en poco tiempo pero la gran desventaja es que si usted se le va la energía usted se queda sin energía son sistemas que son enfocados en lugares donde no donde hay energía y el consumo es muy alto para poder generar un ahorro ¿listo? voy a hacer un paréntesis para resolverle aquí la duda Harold Harold al formalizarse el proyecto el operador de red permite el uso de contadores de discote no Harold o sea si se formaliza el proyecto hay que cambiar lo primero que hay que hacer es cambiar el contador claro porque si hay un proyecto solar hay que cambiar el contador para poder que contabilice que se está produciendo energía con paneles solares o sea que el contador hay que cambiarlo el contador más o menos instalado puede valer 990 mil pesos menos de un millón de pesos más o menos ese contador generalmente lo instala el operador de red y te lo va descontando de los recibos tú lo puedes pagar por ejemplo a un año a seis meses entonces lo vas pagando en las cuotas por los recibos con eso te aclaro la duda Harold bueno muy bien bueno antes de continuar les voy a comentar otra cosa bueno y toda la red doméstica debe estar depende depende de la red doméstica hay algo que se llama carga instalada por ejemplo en una casa la carga instalada depende mucho de los electrodomésticos que vayan a conectar si tenemos pues una casa con electrodomésticos comunes como lavadora equipo de sonido nevera etcétera es una carga pequeña entonces te piden un certificado de conformidad retie o sea que los circuitos cuenten con protecciones etcétera eso generalmente te lo despide un técnico en electricidad normal o sea la casa hay sí para responder tu pregunta fácilmente sí Carlos hay que hacer una evaluación por parte de un técnico en electricidad en los circuitos de la casa que cumpla con los con los detalles mínimos retie y que te entregue el técnico un certificado de conformidad retie vale con eso te aclaro la duda Carlos bien sí es eso entonces vamos a ver un poquito del procedimiento de inyección a la red pero antes de eso quiero decirles a ustedes que que también hay otra posibilidad listo hay otra posibilidad en algunas casas o en algunos lugares lo que hacen es tener tener un un sistema aislado en una parte de la casa y un sistema inyectado en otra parte de la casa entonces un sistema pues está todo el tiempo ahorrando y si se va la energía el otro sistema queda funcionando porque es con baterías esa es una posibilidad para las personas que pronto dicen no pero es que si se va la energía entonces si yo quedarme sin energía y tengo paneles esa es una posibilidad la otra hay unos inversores que se llaman inversores híbridos solís que son los que se están trabajando actualmente nosotros vamos a comenzar a incluirlos en proyectos sino que son más caros son más caros vale más o menos el doble de un inversor normal pero la gran ventaja de ese inversor solís es que también le puedes colocar un banquito de baterías y viene con todos los juguetes como así ese inversor solís sirve para hacer inyección cero que es inyección cero inyección cero es que por lo menos si el sistema de energía solar si el sistema de energía solar está produciendo 3000 vatios y en la casa están consumiendo 2000 pues él sencillamente no produce 3000 sino que produce 2000 o sea siempre y cuando pues esté dentro de sus posibilidades de producción vuelvo y repito si él pudiera producir 3000 en ese instante porque pues el sol está pegando pleno sobre los paneles entonces la inyección cero lo que hace es restringir esos 3000 y solamente dejar pasar 2000 y esos 2000 se consumen adentro de la casa en teoría cuando es inyección cero pues vos no tienes que formalizar el proyecto ni cambiar el contador porque lo que estás produciendo te lo estás consumiendo en teoría que yo le recomiendo a la gente no pues hagamos formalización es lo mejor es lo mejor pero si usted quisiera en teoría no deberían de joderlo porque no formalizó el proyecto pero pues si el operador de red te quiere molestarte te molesta busca la forma de molestarte entonces lo mejor la recomendación personal en medio de mi experiencia es que se haga formalización bien los inversores solís son una berraquera porque aparte de poder tener la opción de inyección cero tú la puedes activar o desactivar y además te puede guardar energía en las baterías o sea los excedentes se puede transformar en carga de baterías y si se te fue la energía del operador de red automáticamente ese inversor se desconecta pum se desconecta del operador de red y solamente queda funcionando dentro de la casa como con las baterías entonces si les gustó ese dato mándenme ahí un 5 de los inversores solís híbridos listo super bueno vamos a responder ahí a unas preguntas que me dice por aquí Harold hacia este tipo de proyecto está orientado a mi pregunta del contador hacia Harold hacia los hacia inyección cero Harold estás ahí si quieres abre tu micrófono para que participe Harold no está por ahí bueno si claro si se hace inyección cero pues en teoría no habría que cambiar el contador pero pues en mi experiencia personal lo mejor es cambiar ese contador y hacer la formalización bueno que dice Andrés Huertas pero si hay que cambiar el medidor bueno en teoría por eso yo les abro mucho cuando yo les digo teoría es algo que yo no les estoy garantizando es algo que yo he visto que lo hacen pero no lo puedo garantizar porque por normativa no lo he visto soportado que se hace y que lo dejan hacer en estos momentos si o sea tú puedes hacer inyección cero sin necesidad de cambiar el medidor pero si el operador de red te quiere presionar para que formalice el proyecto no tienes con que defender no tienes medios bueno que más preguntan por aquí si señor tengo problemas ah tiene problemas con el micrófono Harold listo bueno espero que ya haya quedado clara la duda bueno espero que les haya que haya quedado claro el tema de inyección a la red si alguien tiene una pregunta en estos momentos mándenme un 7 para darle la palabra nadie tiene preguntas bueno entonces vamos a ver vamos vamos a ver este proyecto que está por aquí es un proyecto de un cliente por ahí si Sebastián nos pide te pide la palabra Sebastián ah bueno Sebastián dale cuéntame una preguntita pues es que es algo es algo como muy muy atrás de todo el curso cuando usted me dijo que montara los paneles solares en serie yo le hice la revisión a un solo panel solar y me mostraba 24 voltios ahí cuando se montan los dos en serie entonces ya queda quedarían 48 voltios y las baterías son de 12 voltios como es no entendía esa parte ahí no lo que pasa es que es que el circuito Sebastián que vos vas a hacer en las baterías es de 24 voltios porque va a ser una serie bueno te voy a responder varias cosas Sebastián primero hay algo que se llama medición de voltaje en circuito abierto y en circuito cerrado la práctica que hiciste el día del montaje es en circuito abierto o sea si tú tomas un panel y le mides el voltaje en circuito abierto ante el sol te puede marcar 40 voltios si coges dos paneles te pueden marcar en teoría 90 voltios pero si tomas los paneles armas el circuito que son dos en serie dos en serie entre ellos en paralelo y los conectas al controlador el voltaje se va a caer porque el voltaje lo va a regular el controlador y ese voltaje de salida hacia las baterías va a ser 24 y pico porque va a depender del protocolo de carga del controlador por eso su nombre controlador controla el proceso de carga hacia las baterías ¿me entiendes Sebastián? si señor ya era algo que me tenía como algo loco la verdad ah bueno no hay problema para eso estamos con mucho gusto lo que necesites me puedes escribir ahí por el interno con mucho gusto para eso estamos necesitamos terminar ese proyecto y que sea un éxito y que podamos seguir trabajando más proyectos por allá esa es la idea señor gracias señor bueno con mucho gusto a ver por donde íbamos a este proyecto nosotros lo cotizamos tuvo beneficios tributarios y miren que el tiempo de recuperación fue en 3 años y 6 meses imagínense ustedes recuperar la inversión de un proyecto perdón de un proyecto en 3 años y 6 meses de un proyecto que tiene una vida útil de 25 años una berraquera si les gusta estos datos mándenme ahí un 5 eso es muy bien entonces compañeros la inyección a la red es algo muy bonito algo muy lucrativo yo por acá tengo mi canal de youtube yo no sé si es que se me están haciendo los locos o no nos quieren apoyar pero la idea es que ustedes todos estén suscritos al canal de youtube y todos estén viendo los videos que yo estoy subiendo porque pues para eso son para que ustedes sigan su proceso dentro de los videos del canal de youtube hay un video muy bueno que se llama energía solar sistema de inyección on grip entonces ahí les cuento la historia de hay algunos documentales de historias de proyectos que hemos montado espero que los vean todos y aquí está uno de inyección a la red que hicimos en el centro de cali en donde ellos pagaban como 400 mil pesos y ahora están pagando como 80 mil pesos una cosa así bueno ahí ven el video yo ya la verdad ni me acuerdo porque esto fue ya hace más de un año entonces ahí pueden ver y además les pueden mostrar además de este video hay un video que está aquí que se llama inyección a la red componentes este video está muy muy bueno no es porque lo haya hecho yo pero ahí les explico todo de inyección a la red les explico desde los tableros como son los tableros de inyección a la red les muestro les muestro como está el tablerito miren este es un tablerito como son las protecciones el barraje este barraje que está aquí tiene una película protectora en acrílico como son los DPS entonces pues yo no sé pues si la información está y no se la ven ahí sí mejor dicho muy complicado miren que por lo menos cuando nosotros colocamos cuando nos hicieron la primer visita los de en Cali y vieron esta tubería lo primero que dijeron vea colóquele la cinta naranja a la tubería para indicar que es tubería eléctrica entonces ojalá se vean estos videos todos los videos son muy buenos ojalá me colaboren con un like con un comentario porque eso nos ayuda a crecer en el en el canal y voy a hacer un paréntesis del canal ¿cuál es el objetivo del canal compañeros? nosotros en estos momentos por ahí Juan 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 me estaba colaborando con el tema de los suscriptores porque nuestro objetivo en estos momentos es llegar a los mil suscriptores para que nos activen un botoncito por aquí que se llama el botón de gracias yo ya les he contado a ustedes que nosotros dentro de los aprendices que están en este grupo hay un hay un padre un sacerdote en el Chocó el hombre ha instalado varios sistemas y me ha contado unas historias pues que son tristes de personas por allá que no tienen energía que la pasan muy mal entonces con el padre estuvimos investigando que después de los mil suscriptores nos podían comenzar a colocar el botón de gracias entonces vamos a hacer un documental vamos a hacer un documental de una de las personas que seleccionemos a Daniel Chocó para recolectar unas ayudas por medio del botón de gracias que las personas que vean ese video puedan donar un dólar dos dólares y ir recogiendo esas ayudas para regalarle una planta a una de esas personas del Chocó entonces ojalá nos pudieran ayudar ustedes también promocionando el canal si no lo promocionan por lo menos cuando estén viendo los videos denle un like comenten algo comenten algo algo positivo para que la gente nos comience a ver de buena forma y ojalá de aquí a diciembre podamos lograr los mil suscriptores para volverle realidad ese sueño a esas personas del Chocó que vamos a ir seleccionando yo sé que por aquí podemos recibir muchas ayudas de diferentes países y podemos ir volviendo realidad el sueño de esas personas entonces ahí les dejo ese datico bueno continuando con el tema los proyectos de inyección a la red son muy muy buenos vamos a ver algo que se llama seguimiento remoto entonces esperen recuerdo como es que es la página esa página es de APSystems AP systems EMA vamos a ver si me deja entrar por aquí vamos a buscar vamos a buscar el usuario y la contraseña regaleme un momento ya regreso esta es la página esta es la página web donde nosotros podemos monitorear nuestros sistemas en cualquier parte del mundo quien iba a preguntar algo por ahí Tristan buenas noches con Harold hola Harold que más felicitándote de antemano por este bonito proyecto que tienes y saludando a los compañeros cuéntame Cristian tengo una inquietud en el caso de una instalación de conexión a red de inyección cero tú comentas que no es necesario de pronto formalizar el proyecto en teoría no de pronto desde tu experiencia te ha pasado que empieces a facturar cero cero pesos mensualmente cliente y que al cabo de un tiempo al cliente a quien la compañía su operador le vende a ese cliente le ponga algún tipo de problema no 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 porque no porque no porque porque nosotros estamos respaldados por unas leyes de hecho a ver les cuento les voy a contar un chisme sino que sino que eso genera mucha polémica porque pues ustedes saben que el país está dividido entre en resumen entre petro y uribe entonces lo que pasa es que con el tema de esa represa de hidruitango hidruitango creo que se pronuncia así eso fue un fiasco no eso se ha perdido plata como un berraco y y ustedes saben que el tema energético cada día está más necesitan más energía no entonces en colombia va a haber una crisis energética en muy poco tiempo entonces antes ellos están impulsando todo este tema de de generación energética ¿por qué? porque es que con ese tema de generación energética se va a poder se va a poder trabajar se va a poder generar electricidad mejor dicho y van a vamos a poder satisfacer la necesidad eléctrica de muchas personas entonces esos son proyectos que se apoyan pues mejor dicho en resumen ¿está aclarada la duda ahí? Sí Cris en te lo pregunto porque hace algunos años tuve la oportunidad de hacer una prueba con un medidor de esos convencionales de de estos de que tienen el que giran de esos mecánicos y efectivamente en conectar esos inversores ese ese tipo de de contadores retroceden o sea giran hacia atrás pero no era inyección cero ¿no? Sí correcto entonces lo que lo que no sé o sea no sé de pronto por eso te pregunto a ti que has tenido más experiencia en ese tipo de proyectos que lleguen ellos al punto de que digan no es que aquí están haciendo algo fraudulento sí 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 claro claro que pronto pongan algún problema sí 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 claro tienes toda la razón o sea si no estás haciendo inyección cero y eso está funcionando ahí para atrás y para adelante sin ningún control ahí está el problema claro se la pueden clavar a uno le pueden lo pueden poner a voltear a uno maluco en algunos casos se pueden hasta multar entonces bueno aquí ya ingresé a la plataforma están viendo todo en mi pantalla si la ven mándenme ahí un cinco porfa listo antes de continuar Harold te quedó clara la duda o sea si no se cambia el contador si no se formaliza y no estás haciendo inyección cero te puede ir muy mal si género muchas gracias mientras no te pillen pero el día que te pillen porque es que a ver te lo cuento de la siguiente forma si te pillan un año después y te calculan ah este man hace un año está haciendo esto entonces te comienzan a cobrar en las otras facturas recuperación eso es un ítem que cobran las comercializadoras de energía entonces complicado eso es una calentura mejor dicho tener esos proyectos así es algo que no te podría dejar dormir entonces y en general en general las cosas hay que hacerlas de la mejor forma posible ingeniero en ese orden de ideas entonces es recomendable desde el principio montar el contador digital para que pronto no vayan a ver ese tipo de inconvenientes en ese caso se puede hacer inyección cero desde un principio con proyección a formalizar ¿si me entiendes? Harold si claro pero me refería a sin formalizar digamos que tengamos inyección cero pero como el inconveniente es que el contador mecánico te cuenta hacia atrás con el digital no tendríamos ese problema entonces por ende simplemente no restaría es que es que es que si si vos tenés inyección cero el contador mecánico no te tendría que contar para atrás si pero en casos en los que sea en los que digamos por momentos empiece a aportar energía a la red él va a girar hacia atrás no porque es que inyección cero no te va no te va a aportar a la red Harold inyección cero te va a consumir o sea la energía te va a ir para la casa de pronto si puede haber algún sobrante pero es muy mínimo no es algo como tan considerable ok muchas gracias bueno compañeros vamos a ver aquí este tema de la aplicación esta es una aplicación que usted puede ver desde cualquier parte del mundo yo podría estar en Europa y puedo ver este sistema como está funcionando aquí me dice cuántos kilovatios me hizo hoy cuántas toneladas de CO2 hemos dejado de emitir hacia la atmósfera 1.95 toneladas de CO2 hemos dejado de emitir esta es la productividad que hemos realizado durante los días por lo menos hay días más soleados que otros si ven la diferencia esta es la curvatura de productividad esta es la curvatura de productividad por lo menos este sistema parece pareciera que lo desconectaron a mediodía el día de hoy porque miren que produjo muy poquito entonces es muy probable que o un breaker se disparó o quitaron el sistema porque le están haciendo algún mantenimiento como este sistema ya fue hace más de un año pues yo no estoy dándole garantía a este cliente y como este cliente es un ingeniero que utiliza este sistema para hacer pruebas y para dar también para dar también algunos seminarios porque él es un profesor de una universidad puede que el día de hoy hayan estado haciendo algún mantenimiento o lo hayan desconectado pero miren por lo menos la productividad de los otros días ahí está aquí también podemos ver los módulos solares en tiempo real cuánto está produciendo cada uno dependiendo de la hora miren que por lo menos este sistema a las 10 de la mañana hoy lo desconectaron entonces por lo menos a las 10 de la mañana estos paneles estaban produciendo este porcentaje de energía pues porque el día hoy estuvo por lo menos por un poco nublado en algunos sectores estuvo hasta lloviendo pero por lo menos si miramos otro día miramos el el domingo miren la curvatura de productividad solar el sol comenzó a salir a las 6 de la mañana los paneles se comenzaron a mosquear comenzaron a producir suben bajan suben bajan eso es lo que hace todo el día el panel este es el comportamiento del panel solar durante todo el día por aquí podemos tener un reporte diario anual cuánto se está produciendo etcétera entonces podemos tener toda una trazabilidad del sistema miren un dato muy interesante lo voy a cambiar aquí a a español para que lo podamos ver más más fácil donde es que cambia el idioma se me perdió ad settings no me acuerdo bueno en fin por aquí podemos ver por lo menos miren toneladas de CO2 1.95 y es como si hubiéramos plantado 97 árboles miren estos datos tan bonitos que podemos obtener con este sistema imagínense ustedes tener una empresa y decirle a todo el mundo vea yo tengo un sistema solar estoy dejando de emitir a la atmósfera 1.95 toneladas de CO2 y es como si hubiera plantado plantado 97 árboles y otra cosa que les voy a adelantar en un futuro muy cercano van a cobrar un impuesto al carbón o a todo el mundo y si usted tiene paneles solares y está dejando de emitir a la atmósfera CO2 pues entonces no va a pagar ese impuesto para que lo vayan ustedes teniendo en cuenta además al tener un sistema de energía solar van a poder tener algo que se llaman bonos ambientales bueno si esto quedó claro de la inyección a la red como funciona envíenme en un 5 para poder seguir con PPA e ir terminando la clase listo muy bien bueno estos sistemas de inyección a la red como ustedes pudieron observar son sistemas que son recuperables que nosotros podemos recuperar en un tiempo corto gracias a esto que se llama inyección a la red que son proyectos recuperables nosotros podemos o comenzaron a aplicarse en el mundo algo que se llamaban los PPA ¿qué es un PPA? un PPA es un acuerdo de compra y venta de energía básicamente una persona que tiene el dinero que en este caso va a funcionar como el inversionista va a poner toda la plata para instalar el proyecto de energía solar y hay un cliente que tiene el espacio en donde se van a colocar los paneles entonces el cliente lo único que va a poner es el techo y el inversionista le va a colocar todo el sistema de energía solar estos proyectos son viables después de que el cliente pague más de cuatro millones de pesos se podrían comenzar a hacer estudios de viabilidad en donde se le puede llegar a colocar ese proyecto totalmente al cliente sin que el cliente haga ningún tipo de inversión inicial entonces estos proyectos comienzan a ser viables cuando el cliente paga más de cinco millones de energía podemos aplicarlos desde dos millones de pesos pero no van a muy probablemente no van a ser viables realmente son viables y son interesantes cuando son clientes que pagan más de diez millones de pesos de energía si un cliente por ejemplo paga quince millones o por lo menos un cliente que yo tengo que paga sesenta millones de pesos de electricidad ya es muy interesante hacerle un proyecto de PPA pero como funciona y cuáles son las ventajas ya les voy a contar entonces regálenme un siete si me están escuchando bien si no estoy hablando solo bueno muy bien entonces algo muy bonito que estamos comenzando a trabajar es el tema de dime Gustavo ingeniero en el proyecto de PPA quien realiza el mantenimiento durante el tiempo que está el contrato establecido nosotros a ver les voy a contar ahorita ahorita hacemos las preguntas mejor Gustavo espérate les cuento bien que es PPA si dejemos las preguntas para lo último cuando terminemos el PPA si se les olvida la pregunta entonces si quieren la apuntan aquí en el chat apunten en las preguntas que vayan teniendo en el chat ahorita la respondo finalizando la explicación ¿les parece bien? la escriben aquí ¿listo? bueno terminamos la explicación un PPA es un acuerdo de compra y venta de energía se vuelve interesante cuando el cliente paga más de 10 millones de pesos porque hay un concepto que se llama cierre financiero ¿qué es el cierre financiero? que todas las partes pueden tener pueden tener beneficios de la ejecución de ese proyecto es un contrato de compra y venta de energía básicamente hay dos actores principales el proveedor de energía eléctrica perdón el proveedor de paneles solares que en este caso somos nosotros la empresa de energía somos nosotros y el cliente que en este caso vamos a decir que el cliente es el dueño de un mini super de un supermercado ¿listo? entonces vamos a hacer lo siguiente es un supermercado que es un cliente ¿vale? el cliente lo vamos a llamar supermercado de ahora en adelante el cliente de este ejemplo es un supermercado y la empresa que da la planta de energía solar somos nosotros solar verde ¿listo? bueno firmamos un acuerdo de compra y venta de energía en donde yo le digo al supermercado yo le voy a colocar los paneles solares a usted sin que usted invierta un solo peso pero la energía que generen esos paneles solares usted me la va a comprar mini super mini supermercado la energía que generen esos paneles solares usted me la va a comprar pero la va a comprar más barata por ejemplo el kilovatio en estos momentos al público puede costar vamos a redondearlo 550 pesos 550 pesos vale el kilovatio 550 pesos vale el kilovatio de energía del operador de red pero como yo le tengo los paneles yo le voy a cobrar por ese kilovatio 500 pesos entonces usted por kilovatio se va a ahorrar 50 pesos es un ejemplo nada de lo que yo le estoy diciendo aquí es aterrizado ¿por qué? porque cada cliente es un mundo diferente y a cada cliente hay que hacerle un examen hay que hacerle un análisis muy muy preciso para poder saber en cuánto le vamos a vender el kilovatio ¿cómo así? bueno vamos a verlo con un ejemplo ahora para terminar de entenderlo pero por ahora quiero que entiendan esto yo le voy a colocar paneles solares al supermercado la energía que produzcan esos paneles me la va a comprar el supermercado pero me la va a comprar más barata entonces desde el primer mes ellos se van a ahorrar una plata porque pues si están comprando la energía más barata ¿cómo no van a ahorrar dinero? además de eso después de un tiempo después de un tiempo mayor a 10 años por ejemplo puede ser 10 15 años después de 15 años o después de 10 años de que usted me estuvo pagando la energía de ese pago de esa energía usted también está pagando esta planta ¿qué significa eso? que entonces después de los 10 años esa planta ya le quedó para usted entonces después de los 10 años que usted pagó pagó la energía más barata o sea desde el primer mes se ahorró plata después de esos 10 años yo le digo la planta es para usted entonces ¿cuántos años? ¿quién me dice? ¿cuántos años de ganancia plena le va a quedar al supermercado? si el proyecto dura 25 años o sea si el proyecto tiene una vida útil de 25 años y yo me voy a los 10 años y usted después de 10 años no me tiene que pagar un peso ¿cuántos años de rentabilidad le queda a ese cliente de esa planta? sin haber invertido un solo peso ya tiene una planta solar en 10 años sin haber invertido un solo peso desde el primer mes está ahorrando plata porque yo le estoy cobrando menos el valor del kilovatio ¿cuántos años de ganancia plena le va a quedar después de los 10 años que yo me voy si el proyecto tiene una vida útil de 25 15 años muy bien ¿los sistemas PPA trabajan para aislados? no realmente no hay algo que se llama cierre financiero ¿por qué? porque como los sistemas aislados cada 5 años o cada 4 años hay que cambiarle las baterías no hay cierre mientras que en un proyecto de inyección a la red no hay que hacer cambios de nada a menos que los equipos se dañen ¿no? pero la vida útil de estos equipos de inyección a la red son de más de 20 años entonces como no hay que cambiar pues es es viable hay algo que se llama cierre cierre financiero entonces es viable para todos es viable para nosotros que somos los que vamos a patrocinar el proyecto y es viable para el cliente porque tampoco tiene que hacer otra recompra ahora viene el tema del mantenimiento el mantenimiento nosotros lo ejecutamos durante el contrato si el contrato dura 10 años nosotros en esos 10 años tenemos que garantizar garantías operación de la planta mantenimiento o sea usted solamente pone el techo y nos da el espacio nos da el permiso nosotros decimos buenas venimos a hacerle mantenimiento al sistema entonces subimos lavamos los paneles y nos vamos ¿en el cierre financiero se tienen en cuenta la probabilidad sí claro sí ahí hay una parte de garantías de más pero vuelvo y les digo Harold lo que les estoy diciendo en estos momentos son información es una información general porque cada cliente es un mundo y para aprobar un PPA hay que hacer varias reuniones primero primero hay que hacer una reunión en donde conozcamos al cliente cuál es su capacidad económica porque un PPA es como un préstamo entre comillas si el cliente está metido en data crédito yo no le puedo dar un PPA al cliente si el cliente no ha pagado la factura de energía en 5 meses tampoco le puedo dar el PPA porque pues no o sea la imagen financiera ante mí no es viable entonces son varias cosas que hay que ir filtrando para el tema de un PPA bueno otra cosa del PPA antes de continuar voy a hacer un ejemplo voy a hacer un ejemplo matemático con pesos para que ustedes entiendan un poco más les voy a decir desde ya cómo se pueden beneficiar ustedes económicamente de los PPA para que comiencen desde ya a generar ingresos a ver por acá me dice Juan Ramón ¿qué pasa con la energía externa? no Juan pues o sea la energía externa se va a reducir drásticamente el consumo entonces si el PPA te da el 50% pues le vas a pagar el 50% en Cali o bueno al operador de red a la empresa de energía si el PPA te da el 80% de energía le vas a pagar el 20% de energía al operador de red con eso te resuelvo la duda Juan ¿qué pasa con la energía externa? ah bueno listo Juan bueno vamos a ver con pesos que a la gente le gusta ver es con plata para entender las situaciones bueno vamos a ver un ejemplo los PPA pueden ser offside o onside básicamente podría yo tener paneles en Tuluá en teoría y reducir la factura acá en Cali pero los PPA offside todavía no son muy populares acá en Colombia los que nosotros estamos ofreciendo son onside que es en el mismo lugar donde se consume se colocan los paneles o sea en el mismo mini supermercado se van a colocar los paneles vamos a ver un ejemplo ilustrativo recuerdo les recuerdo otra vez estos ejemplos son muy ilustrativos cada cliente es un mundo a cada cliente hay que hacerle su examen a cada cliente hay que hacerle su análisis entonces para que lo tengamos en cuenta bueno cada cliente es un caso particular y debe ser estudiado por nuestro equipo de trabajo un ejemplo hay un supermercado donde pagan 16 millones de pesos mensuales de electricidad el dueño quisiera ahorrar en esa factura porque pues imagínense en 16 millones de pesos mensuales es un billete muy largo al año son 160 bueno muchísimo billete entonces él quisiera colocar ese paneles pero pues para colocar un proyecto de paneles para ahorrar hay que tener también plata hay que invertir mucho dinero en un proyecto a ver Andrés Osorio pero aún así pagando a las dos empresas claro que sí Andrés presta la atención al ejemplo que voy a dar para que lo termines de entender yo sé que están un poquito perdidos pero con este ejemplo yo sé que lo van a entender mejor bueno digamos el supermercado paga 16 millones de pesos mensuales y quisiera tener un proyecto de energía solar pero pues no tiene plata porque pues para un proyecto de energía solar hay que invertir un billete largo y pues un supermercado tiene que estar todo el tiempo invirtiendo en proveedores mercancía pagos de salarios de empleados etcétera entonces como él paga más de 16 millones de pesos de electricidad es viable para hacer un PPA hacemos el estudio y nos damos cuenta de que el centro comercial o mejor dicho en ese estudio en todo ese estudio se determinó que se puede llegar a ahorrar hasta el 50% con paneles solares o sea en todo ese estudio nos dimos cuenta de que se puede llegar a ahorrar el 50% con paneles solares pregunta por ahí a Andrés si el supermercado paga 16 millones de pesos y se puede ahorrar 50 millones de pesos con paneles solares ¿cuánto pagaría al operador de red? ¿qué hizo Andrés? ¿se fue? ¿quién me responde? 8 8 millones muy bien excelente bueno si yo le pago al operador de red 8 millones ¿cuánto me estoy ahorrando de los 16 millones? Andrés 8 8 igualmente bueno ¿osorio? no Andrés Andrés Quintero está participando ¿Andrés Osorio ya volvió? ¿qué me hizo Andrés Osorio? yo soy yo soy profe ah bueno listo es que por aquí estás participando entonces quería darte la oportunidad de participar aquí en audio bueno Andrés ponele cuidado si el supermercado paga 16 millones de pesos y el proyecto solar ahorra la mitad en teoría ¿cuánto le pagaría al operador de red? 8 millones muy bien ¿y cuánto te estarías ahorrando? ¿cuánto tendrías en estos momentos en la mano en plata? 8 millones y si yo te digo que no me que esos 8 millones de pesos para que yo como yo tú eres el cliente digamos que tú eres el dueño del supermercado ¿listo Andrés? ¿cómo se llama tu supermercado? el baratillo el baratillo bueno Andrés tiene el supermercado el baratillo paga 16 millones de pesos yo soy la empresa solar verde le voy a suministrar el proyecto de energía solar sin que pague un solo centavo ¿listo? sin que haga ningún tipo de inversión entonces pero yo le digo Andrés bueno pero es que el ahorro vos me debes pagar a mí porque pues yo tengo que recuperar lo que invertí ¿cierto Andrés? ¿eso es claro? es claro pero yo te digo Andrés no me pagué los 8 pagame 6 ¿cuánto te estarías ahorrando el primer mes? 2 millones 2 millones y si te digo bueno Andrés yo me voy a demorar 10 años en recuperar la inversión que te estoy haciendo ¿por qué? primero porque te estoy dando plata no te estoy cobrando los 8 sino que te estoy cobrando 6 ¿cuánto te estás ahorrando mensual Andrés? 2 ¿cierto? 2 millones de pesos yo te digo Andrés yo me voy a demorar 10 años en recuperar la inversión que estoy haciendo y en tener algo de ganancia ¿no? porque pues nadie vende huevos para para no ganar nada ¿no? entonces me voy a demorar 10 años Andrés en esos 10 años que va a durar ese contrato yo me voy a encargar de hacerle el mantenimiento a ese sistema de paneles de darte garantía y de la operación en esos 10 años Andrés se va a estar ahorrando 2 millones de pesos ¿cuánto se ahorra Andrés en 10 años? ya vuelvo regálenme en 2 minutos pero vayan calculando en 10 años ahorrándose 2 millones de pesos mensuales ¿cuánto se ahorra? vayan respondiendo ahí en los comentarios ahí está lo lleno listo vamos a ver qué respondieron ustedes 240 millones de pesos yo creo que está bien vamos a ver 2 millones por por 12 por 10 si está bien 2 millones 40 2 millones 40 240 millones bueno el valor de cobro de solar verde varía es permanente esa pregunta está muy buena Gustavo todas esas dudas se realiza se resuelven cuando se formalice el proyecto por eso vuelvo y les digo Gustavo cuando una persona está interesada en un PPA lo primero que hay que hacer es validar que consuma más de 5 millones de pesos realmente si ustedes quieren comenzar a trabajar conmigo PPA de una vez les digo traten de buscar facturas superiores a 10 millones de pesos la variabilidad del cobro es muy poca pero esa información de precios de tiempo del contrato todo eso esos datos lo van a tener es cuando comiencen el proceso de solicitud del PPA como comienza un proceso de solicitud del PPA cuando el cliente tiene paga muchísimo dinero mensualmente entonces se le pide el recibo se le pide la ubicación de Google Maps el área el área de los techos y se va se va se va llevando en el proceso y entonces a medida que va el proceso pues se va calculando cuánto vale la instalación en cuánto tiempo se cerraría el PPA cuánto sería la tarifa todos esos datos se van dando allí pero de que el valor sea variable no el valor antes no es tan variable es muy poco variable pues ¿saben qué valor es más variable? el operador de red el operador de red si te va a cobrar es durísimo mes a mes va a ir incrementando mientras que si tienes paneles solares la variabilidad va a ser muy muy poca con eso respondo a tu pregunta de variabilidad esa pregunta está muy buena Harold yo me imagino que sí la verdad el tema de PPA para nosotros es nuevo para Solar Verde pero la empresa con la que nosotros estamos aliados que es una empresa que cuenta con inversionistas extranjeros ellos si han desarrollado PPA en Medellín mañana me recuerdas esa pregunta yo se la resuelvo en el grupo de WhatsApp tú me dices mañana ve Cristian acuérdate de la pregunta de lo del seguro contra robos y seguro contra siniestro entonces yo mañana mañana pregunto a al partner y entonces de una vez le respondo ahí por el grupo ¿vale? me recuerdas por favor que de pronto se me pasa sigamos con el ejemplo Andrés ¿te me fuiste Andrés o estás por ahí todavía? Andrés Osorio bueno Andrés entonces ¿qué te parece te parece atractivo ahorrarte en 10 años 240 mil bueno no vayamos a 10 años al año te estás ahorrando 24 millones de pesos ¿te sirven 24 millones de pesos al año sin haber puesto un solo peso? oh claro y ahora en 10 años 240 millones ¿con la ventaja? dime y con la ventaja de que a futuro se va a quedar pues de manera propia el sistema claro pero todos estos datos de cuánto tiempo te queda el sistema eso ustedes entenderán que es con los estudios ¿no? estos son ejemplos que yo les estoy dando cada cliente es un mundo bueno sigamos con el ejemplo pasaron los 10 años Andrés se ahorró 240 millones de pesos pero yo me fui y yo le dije Andrés muchas gracias por todo me tengo que ir ya el sistema es tuyo pero Andrés aquí yo no estoy teniendo en cuenta el mantenimiento ¿no? un mantenimiento anual de un sistema te puede costar 500 mil pesos por caro por caro 500 mil pesos y digamos por super caro un millón de pesos pero yo me fui y desde el primer mes que yo me fui Andrés se comenzó a ahorrar 8 millones de pesos mensuales porque ya no me tiene que pagar nada al año se está ahorrando 96 millones de pesos y en los 15 años restantes de vida útil del sistema se está ahorrando 1440 millones de pesos ¿qué te parece Andrés ahorrarte en 15 años 1440 millones de pesos? ¿te parece bien? Andrés mándenme ahí un 5 si me están escuchando bien por favor bueno no sé si Andrés fue por allí pero bueno en resumen Andrés de los 15 años que yo me fui se está ahorrando 1440 y si sumamos 1440 más 240 pues en 25 años nos estamos ahorrando 1680 millones de pesos sin haber invertido nada inicialmente lógicamente pues aquí no está incluido el tema del mantenimiento el mantenimiento lo pueden hacer anualmente y les va a costar o sea dependiendo del tamaño del proyecto puede costar menos de un millón de pesos digamos que por caro en 15 años un millón de pesos son 15 millones y 15 millones menos 1400 ¿será que no es rentable? mejor dicho bueno eso es un PPA recuerden que toda la información está en el módulo de inyección a la red IPPA aquí está toda la explicación está todo lo lo que van a necesitar para entender están los videos de YouTube donde la misma explicación que les acabé de hacer está grabada ya en videos aquí está todo bueno vamos a hablar en ganancias para ustedes a ver si les parece atractivo digamos que un proyecto digamos que ustedes tengan un cliente ¿listo? vuelvo y les les recuerdo nosotros no vamos a poner un solo peso los que van a poner la plata son los inversionistas nosotros no vamos a poner un solo peso o sea a ver ¿quién está por ahí que quiera participar? mándenme un 7 ¿quién quiere participar por ahí? nadie nadie Andrés Quintero está por ahí bueno Ricardo Ricardo me puede escuchar bien ¿puedes hablar? aló aló Ricardo sí profe le escucho bueno sí 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 Ricardo ponme cuidado lo que te voy a decir Ricardo por ejemplo digamos que el proyecto que estamos adelantando en MetroCable tengo un valor de mil millones de pesos si me entendés bueno no nos vayamos tanto digamos 500 Ricardo llega y me dice solamente estas palabras Cristian profe nosotros acá en MetroCable necesitamos un PPA porque consumimos muchísimo dinero en electricidad yo hice todo el estudio Ricardo solamente me presentó me dijo le dijo al jefe Ricardo llegó habló con el jefe y le dijo ve jefe hay la posibilidad de que coloquemos paneles solares acá sin que se haga ningún tipo de inversión entonces Ricardo me presentó al jefe hicimos la presentación pasamos todo el proyecto todo salió bien para todo el mundo se instaló el proyecto y el proyecto tuvo un costo de 500 millones de pesos entonces yo a Ricardo le voy a dar el 5 el perdón el punto 5 por ciento de la comisión de este proyecto el punto 5 por ciento solamente por la referencia recuerden que nosotros no estamos poniendo un solo peso la plata quien la está poniendo la está poniendo el inversionista de hecho nosotros como solar verde lo que vamos a poner es la instalación pero nosotros podemos participar de una parte de la de la parte comercial entonces a Ricardo le vamos a dar el punto 5 por ciento de de ganancia solamente por el referido entonces el punto 5 por ciento es el 0,05 cierto si no estoy mal porque el el punto 1 sería el 10 aquí sería el 1 aquí sería el 5 entonces Ricardo se va a ganar solamente por haberme presentado a ellos 2 millones 500 que les parece ganarse 2 millones 500 solamente por el hecho de haber entablado un contacto haberle dicho a la persona vea aquí podemos instalar paneles solares sin que ustedes inviertan un solo peso si les gusta esta cifra mandenme en ahí un 5 si claro es el punto 5 por ciento porque como tal no estamos poniendo nada de hecho solar verde tampoco está poniendo un peso los que están poniendo plata son son los inversionistas solar verde va a poner ese el tema de la instalación ahora bien si es una empresa por lo menos don gustavo que por ahí me está escuchando el hecho de haber si por ejemplo don gustavo me trae el proyecto y aparte participa en la instalación pues yo le puedo dar una parte del contrato en la instalación no le puedo dar todo el contrato porque para estos proyectos se requiere mucha experiencia ¿listo? porque son proyectos muy grandes entonces a eso es lo que yo me refiero ¿listo? entonces el punto 5% le voy a apuntar aquí en el chat el punto 5% es la comisión que se le pueden dar solamente por el referido ustedes no van a tener responsabilidades garantías nada nada de eso solamente es por haber presentado a Solar Verde ante la persona que es la encargada de tomar las decisiones que es la encargada de que cerremos el contrato una pregunta dime Ricardo digamos hay una curiosidad de esto del PPA en un ejemplo lo que tú dices de la comisión del 0.5% cuando se efectúe el proyecto en sí cuando se cumplan los 10 años no, no, no cuando terminemos la instalación ah, entiendo listo no, en 10 años mejor dicho no, Ricardo sí, claro está muy buena tu pregunta cuando terminemos la instalación yo te pago eso porque es que pues primero vos sabes que el tema de los recursos económicos no lo sueltan de la noche a la mañana sino que lo van soltando a medida que el proyecto va avanzando y esa plata pues vuelvo y te digo no la pongo yo sino que la ponen son los los inversionistas y el inversionista a mí me va a ir soltando plata a medida que yo voy justificando los gastos ¿es claro? sí, es claro yo pensé que de pronto se iba a ver complejado como la bonificación después del primer mes de bajar el consumo de energía y pues que viendo el cliente de eso pues ya el inversionista pues la persona que hizo como la gestión pequeña de presentar ahí ya tenía su bonificación no, Ricardo porque es que a ver, te cuento lo siguiente o sea vuelvo y te digo Solar Verde como tal dentro del proyecto está participando es como instalador o sea el proyecto como tal es del inversionista el inversionista ¿qué tiene? bueno vamos a recapitular un poquito aquí porque hay algunas personas que me dieron bueno ¿cómo funciona el proyecto? del PPA ¿cuáles son los lineamientos? etcétera ¿cómo comienza un PPA? vamos a contar el proceso en el que estamos con Ricardo Ricardo ahí se los presento él trabaja en Metrocable de Cali él es uno de los ingenieros él me presentó allá nosotros llegamos ellos pagan un recibo grande más de 50 millones de pesos más o menos entonces vamos a hacer un proyecto grande de hecho el proyecto de Ricardo puede costar mucho más de los 500 eso es un ejemplo sino que pues vuelvo y les digo todo lo que yo les estoy diciendo aquí de PPA son ejemplos son ejemplos porque pues yo inclusive en estos momentos no sé cuánto vaya a costar ese proyecto porque apenas estamos haciendo los análisis las simulaciones entonces es un ejemplo ¿vale? bueno recapitulando Ricardo encontró el cliente ¿cuál es el cliente de Ricardo? pues donde trabaja la empresa me llamó nos reunimos con con los jefes y estamos en el proceso los PPA para hacer el estudio no hay que pagar nada o sea Metrocable no me ha pagado a mí nada por todos estos cálculos que yo estoy haciendo porque todo esto va a ser el cierre el proyecto como tal y todo esto me lo va a pagar a mí es el inversionista no Metrocable si el proyecto lo aprueban cuando es un proyecto tan grande pues la probabilidad de aprobación es muy grande ¿no? porque pues una persona que esté consumiendo mucha energía que le instalen una planta sin que ponga un peso pues que diga que no pues es muy berraco ¿no? entonces a ver les cuento el proceso Ricardo me presenta ellos me mandan la información se hace el estudio yo no les cobro por ese estudio y comienza a filtrarse comienza a redactarse el contrato comienza a haber una negociación entre las partes y demás y después de todo ese procedimiento es que si se aprueba el PPA entonces se procede a la instalación así se trabaja un PPA ¿cómo participa Solar Verde en el PPA? en la instalación y en el contacto comercial la parte comercial pues hay una parte de ganancia entonces de ahí es donde se le da participio o se le da participación a Ricardo ¿vale? y si Ricardo tiene la disponibilidad de ayudarnos a nosotros en la instalación pues yo lo contrato a Ricardo le digo hey Ricardo te vamos a contratar para esta parte de la instalación vuelvo y les comparto Solar Verde solamente está participando en la instalación porque hasta los equipos es muy probable que el inversionista los traiga porque como son tantos paneles por ejemplo ahí abajo yo creo que se van más de 500 paneles entonces el inversionista directamente los trae de China es una importación directa para ese proyecto entonces y la responsabilidad de instalación no se la puedo soltar por ejemplo a una empresa de las de ustedes porque pues para yo poder soportar la instalación tengo que demostrar tener muchísima experiencia y esa experiencia pues yo la puedo justificar en el equipo de trabajo que nosotros tenemos pero ya soltársela de todo a alguien por ejemplo los proyectos aislados que nosotros estamos haciendo que don Gustavo es el responsable de uno o dos proyectos se puede porque pues son proyectos pequeños pero a medida que van cogiendo experiencia pues en un futuro muy cercano puede puede que les pueda soltar más cosas y pueden ganar mucho más más dinero listo voy a cancelar grabé esta clase ojalá haya quedado bien grabada bien grabada ya llevamos una hora y 41 minutos voy a intentar subirla al canal de youtube para las personas que no se pudieron conectar aquí ya termina la clase no se piden